¿Por qué se me viene así? ¿Para quién? ¿El Palacio? ¿Cómo está la adoración? Muy bien, señora Imperio. ¿Y usted? Mejor imposible. Ignacio, un nuevo accesorio en tu haber, que yo no sepa. Ya se te acabó el capricho con Valeria. Tú sabes muy bien que Valeria no es ningún capricho. Pero sí, ya es tarde y tengo que irme a los tribunales. Tengo que estar con ella en este momento. Está como la canción de esta. No, mi amor, te vas a tener que retrasar un poco. Un poquito, porque resulta que tú y yo tenemos una deuda pendiente. Ha pasado algún tiempo, pero llegó el día. Miguel Reyes y yo nos casamos. Adelante. De verdad, le agradezco que haya podido hacer la excepción de venir hasta acá, doctor González. Estoy muy interesado en saber del estado de Valeria Aguirre. Me imagino, ¿sí? Por mis abogados sé que, bueno, le hicieron una intervención bastante delicada, pero supongo que salió bien, porque la vi por televisión y ya hasta camina. Sí, con muletas y con mucho esfuerzo. La verdad es que esa joven tuvo mucha fortaleza y prácticamente es un milagro que sus bebés se salvaran. Sí. Bueno, y una pregunta. ¿Con todas estas intervenciones no se ve afectado al bebé? Si le doy la certeza, le estaría mintiendo. Hasta ahora el desarrollo del feto va bien. A temer a futuro por lo de los medicamentos, sería que se descubriese una afectación cardíaca. No, no, pero haga todo lo que tenga que hacer, doctor. Utilice todos los medicamentos que tenga que utilizar. Usted, por favor, me mantiene al tanto de cómo va el desarrollo de la criatura. Y usted, no sabe si es niño o niño. No, no se ha visto. Doctor, con su permiso. Cuando Valeria habló, inconsciente, lo único que hacía era mencionarlo a usted como padre de su hijo. Por eso, por eso quería verlo. Y bueno, yo no sé lo que va a hacer usted, pero de verdad, Valeria Aguirre está viva por ese niño. Fue su única voluntad, por encima de los medicamentos, las máquinas. Ella quería vivir por su hijo. Todavía tengo tiempo para intentar la encarnación. Ay, Dios mío, pero que... ¡Apecinamiento el tuyo, mija! Sí, es que tú pareces que tienes la sangre de la Romero en las venas. ¡Te vas a botar, Valeria! Permiso. Bueno, bueno. ¿Cómo está la encarnación? Menos mal que llegaste, mija. Valeria. Ya era hora, porque si no, te la vas a tener que llevar en silla de ruedas. No, no. En silla de ruedas, menos. Nada que ver. Nada, no. Venga. Mira, mío. Tú me estás haciendo trampa. ¿Ah? Porque yo no veo que te estás dejando la barba aquí, yo te dije. ¿Ah? O es que te estás echando para atrás. No es eso, señora encarnación. Simplemente que no me te... No, simplemente que nada, mijo. Prepárate. Porque mi muchacha es inocente. Y hoy comienza a limpiar su nombre de tanta desgracia. Muy bien. Nos vamos, Valeria. Toma, mi amor. Toma. Y ya sabes. Oye. Piensa en eso, oíste, mi amor. Fuerte. Tienes que ser fuerte. Oíste, mi amor. Acuérdate que... Que en gracia te lo dijo, mi amor. Que tú, tú vas a ser una señora, mi amor. Oíste. Tú vas a ser una dama. ¡Una dama! Mira, imperio, la verdad es que ya es muy tarde. Yo me tengo que ir. Si quieres algo, pídese la adoración. Yo me voy a... Y de verdad, felicidades. Felicidades por... Por tu felicidad con ella. ¡Es una asesina, Ignacio! Por favor, ¿hasta cuándo pretendes que resista esa cuerda de la que te aferraste? ¡Esta presa porque mintió, porque asesinó! Basta, Ignacio. Deja de ensuciar tu prestidio. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué vale? Dice, no sirve. Yo lo sé porque le creo. Porque sé por lo que ha pasado. No viví con ella. Y a mí no me importa lo que tú opines. No me importa tu apoyo. No me importa nada. Lo único que me importa es la justicia. Y esos tribunales que la van a juzgar. Y que la van a condenar. Eso lo veremos. Está así, oye, así. Ella mente. Yo misma oí cuando le dijo a la tal Inmaculada y a Lenin... ...cuando estaban organizando el atraco a mi casa. No, no, eso no es verdad. ¿A qué le tienes miedo, Imperio? ¿Qué tiene Valeria que hace que inventes tantas cosas? Tú sabes muy bien que eso nunca pasó. Ella va a terminar presa hasta que se muera. No, no va a terminar presa porque mis abogados la van a sacar en libertad... ...y ella se va a venir a vivir para acá con mi hijo. ¿Con tu... ¿Qué? Así como lo escuchas. Cuando Valeria vea luz... ...yo voy a reconocer ese hijo. Y ese hijo entonces será mi hijo. ¿Qué pasa? Papá, ¿qué haces aquí? Pacha. Papá, ¿qué te pasa? Nada. No me pasa nada. Ven, levántate, papá. No deberías estar limpiándolo todo para abrir de nuevo esta noche. ¡Vente! ¿Papá y Moreira? Bueno, usted me dijo que me iba a esperar aquí. Le pedí que se fuera. Entre otras cosas porque... ...tengo que hablar contigo. ...de esto. ¿Factura del divorcio? ¿Tenés eso de raro? Es raro, Alejandra, que... ...de acuerdo que yo llegué con tu mamá. Él se encargaba de pagar todos los cargos del divorcio. Debe ser un error. No, no. No. Hermano, comete errores. Mi mamá se puede equivocarte con el nombre de Sofías. Y te da el dinero de tu mamá. No comete errores, Alejandra. Papá. Y eso no es nada. Bueno, llamaron de la agencia. Que contraté para la fiesta de anoche. Me dijeron que... ...el cheque que nunca le pagué, recortó. ¿Tú sabes qué significa eso, Alejandra? ¿Tú sabes qué significa eso, Alejandra? ¿Tú sabes qué es lo que tú no vas a engañar? El 40% que habíamos acordado no está en mi cuenta. Yo tengo un límite, Alejandra. Yo. Hasta Vicente Trujillo. Tengo un límite. Es que hay insólito que un hombre con tu prestigio, con tu porte, esté pendiente de criar al muchachito de una asesina. Es que esto se cuenta y no se cree. ¿Cuál es el problema tuyo? Tú fuiste feliz con tu historia, al lado de Miguel. Déjame a mí ser feliz con la mía. A mí no me importa tu opinión. No me importa lo que tú pienses. Yo la amo y punto. Es que definitivamente. Esa mujer tenga tu sol. Tú no sientes ni un poquito de piedad. Por esa criatura que ella está esperando, claro, por supuesto. Y me parece bondadoso de tu parte que quieras ayudarla, que quieras darle un techo, comida, educación. Yo aplaudo esa labor. Lo hable. Eso de buscar un motivo para aferrarte en la vida. Y me quita un problema de él. Cosa que te agradezco, Ignacio. Por Valeria Aguirre. Lo siento piedad. Ella me escapo. ¿Sabes una cosa? Que sí. Quizás tengas razón. A lo mejor ese niño es la razón que yo estaba buscando. Total, nunca me importó nada. Siempre viví de aventura en aventura. Hijo de unos padres que amaban más el dinero que a mí. Adoración. Fue quien terminó casi adoptándome. Ella me dio ese afecto de madre que no tuve. Entonces yo me pregunto. ¿Por qué no darle? ¿No retribuirle a ese niño ese mismo afecto? ¿Por qué no? Total. Ese muchachito es el que me está dando ganas de vivir. Te vas a arrepentir, Ignacio. Cuidado, no eres tú quien se arrepiente primero. Yo estoy limpia. Conmigo siempre te equivocaste, Imperio. Pero no más. Felicidades por cazar a tu presa. Pero la verdad es que ya es muy tarde. Y la hora de la verdad llegó. Hablamos luego. Antonio, mejor vete para la autopista. Le voy a menos tráfico. Y no quiero llegar tarde a tu lado. Como te digas, doctor. Ya va, ya va. ¿Tú me estás diciendo que piensas quitarle el hijo de esa muchacha? A Valeria, mi hijo. ¿Tú estás pensando bien lo que estás diciendo? ¿Tú eres capaz, Miguel? No, no. ¿Qué razón? Un hijo no hay más de todo. Y si ese es tu hijo, no será mi hijo. Y si ese es tu decisión, eres tú. ¿Tú eres capaz, Miguel? ¿Tú eres capaz, Miguel? ¿Tú eres capaz, Miguel? No, Miguel. ¿Qué hay ahí, Miguel? Ahí, ¿por qué está contigo? Tú y yo, Miguel.